pidiéndole día a día al Señor que le dé salud y para que siga uniéndonos como un rebaño que somos. ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! Padre Barbaro, este día es un agradecimiento para usted. Queremos nosotros como familia, Sagrada Familia, agradecerle su amistad como persona, ya que es una persona con la cual se puede hablar, reflexionar y le diga que le desea la compañía, agradecerle su amistad para que todos los clientes siempre no se han entrevistado. ¡Feliz aniversario! Hola, la comunidad de Cristo Lisionero le quiere dar la bienvenida al Padre Emanuel a nuestra parroquia, a nuestra comunidad y desearle mucha felicidad en este nuevo aniversario del sacerdote. Muchas gracias Padre, desearle que el Señor le siga bendiciendo y guiando en el camino del sacerdote. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias Padre, desearle mucho! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Acompañándonos en el dolor, en la alegría y en este saludo... Gracias, padre, por el apoyo y por la solidaria. Lo tomar la necesidad. ¡Venga hola! ¡Fue regalo yυχé todo! Está bien. Está bien. Chuta, pusieron foto Un saco de papa Estaba bajando un saco de papa Así que Pablo VI Ahí estoy revolcando la Oye, y un último mensaje Uff No fue aquí el canto final todavía Sí, 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 yo te voy a dejar O tú o alguien lo tenemos que dejar Porque estamos más que pasado No te voy a ir caminando No te voy a ir a hacer esto No, todo bien No te voy a ir a hacer esto No te voy a ir a hacer esto Yo quiero escogerte Y si tú tienes fe en mí Puedes hacer maravillas Si tú crees en el poder que posees Para ser mi sacerdote Podrás hacer maravillas al servicio de tus hermanos Muchas gracias Muchas gracias queridos hermanos y hermanas Por todos estos mensajes Y por tantos llamados, gestos Desayunos, once, frutas Hoy día han llegado muchos gestos De muy diversas formas de cariño Muchas, muchas gracias por todo Por toda esta acogida Y a seguir trabajando Porque estamos recién Empezando a caminar juntos A servir al Señor Al estilo de la Enrique Como recuerda este mensaje En medio de nuestra querida Comuna de Puebla Y en este saludo y feltral En cada una de sus ocho comunidades Muchas gracias Y vamos a terminar nuestra celebración Cantándole a la Virgen María María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también te mirará Madre, mírame María, mírame Y el amado, mírame Conceda a Él Que al me equivoquedad María, mírame Cúbreme Con tus manos Que el de tu miedo No se desará Que tus ojos Ni se ven con los ojos Entre la fuerza Entre la fuerza Marín, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras